Y nos dice la productora que está pasándola muy bien. Y ahí nos mostramos, a ver. Andrés, viste, sí, copita de vino en mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Imaginamos que es mendocino el vino. Eso te iba a preguntar. Totalmente, totalmente. Lo pedí, lo pedí porque la otra vez cuando estuvimos hablando en el lugar que estaba no tenían, pero en este lugar encontré. Qué buena memoria, ¿eh? Así que nada, me pedí un Malbec mendocino. Excelente, excelente. ¿Y está bien puesto nuestro vino allá? ¿Fácil de encontrarlo? Sí, ¿sabés que sí? O sea, más que nada acá en el centro, ahora estoy en el centro de Houston y acá sí. Acá sí es como que es más fácil conseguir. Qué bueno. ¿Qué podés mostrarnos, Andrés, del lugar donde estás? Bueno, mirá. A ver, voy a hacer un poquito de... A ver si puedo. Ok, bueno. Este es un barcito. Y acá del centro de Houston, así como este, bueno, hay miles. Sí, pero lo que me gusta a mí de esta zona es... You're right back. Perdón. Lo que me gusta de esta zona es que estoy en un parque, es un parque que se llama Discovery Green, y lo que tiene es que es como un parque, que les quiero mostrar, que está en el medio del centro de Houston, o sea, es como lleno de edificios y entre medio de los edificios tenés un parque hermoso... Un parque hermoso verde. Un parque hermoso. Exactamente. No sé si pueden ver algo... Sí. Sí, 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 sí se ve. En todos los edificios. Claro. Puro edificio. Es una zona donde hay muchas oficinas, Houston, o donde estás vos ahora puntualmente. Me parece que perdimos el audio. ¿Viste que se dejó de oír el ambiente? Sí. Ajá. Andrés. Uy, me imagino que va hablando y relatándonos un montón que no estamos oyendo. Y la verdad es que ninguna de las dos ha estado ahí, entonces no hay... No sé si la producción tiene chances. Un par de gente. Ahí, ahí, ahí. Andrés, te habíamos perdido. Hoy. Hola. ¿Me escuchan? Ahora, ahora sí. Sí, si nos estabas contando algo, volvielo a contar. Ok. Sí, les decía que, bueno, este es, como decías vos recién, un pulmón verde. Aquí pueden ver aquí. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Nosotros escuchamos el audio ambiente, así que suponemos que todavía no has dicho mucho. Me llamó mucho la atención en este pulmoncito verde que estamos viendo en el centro de Houston. Ese tipo, food truck, no sé qué es, de colores. Food truck tiene nada que ver. Este de acá. Sí. Sí, no, no es un food truck. Es como una oficinita, digamos, de turismo, una cosa así. Ah, ok, ok, está buena. Sí, esas reposeras, qué interesantes, ¿no? Que, supongo, alguien que está en la oficina tiene 15 minutos de break y se tira ahí. Bueno, lo que les decía recién es que esto es como un área muy de oficina, o sea, está lleno de oficina y ahora no ven a nadie. Pero hace un rato, cuando era el horario de almuerzo, alrededor de las once y media, doce, el mediodía acá, esto estaba explotado de gente. Porque la gente sale de las oficinas y viene a almorzar. Y después alrededor de las cuatro y media de la tarde, entre las cuatro y las cinco, que la gente sale de su trabajo de oficina, esto también es un caos, un mundo de gente. Por lo que están cortando, no hacen tanto horario corrido allá, las personas que trabajan en oficina, sino que cortan, más o menos parecido a lo que hacemos acá. Y acá hay, como les dan, supuestamente es una hora de almuerzo. Claro, no, si hacen corrido, solo que tienen un tiempo para almorzar. Claro, bien, bien. Exacto, sí, generalmente el horario acá es de ocho a cuatro de la tarde o de nueve a cinco de la tarde, es como los horarios más comunes. ¿Qué son esas estructuras rojas que se ven a nuestra izquierda? Eso sí, podés ver, son como unos columpios con luces. Ah, qué bueno, con luces. Sí, tienen unas lucecitas abajo, en la noche prenden como unas luces de colores. ¿Columpios para adultos también son? Claro. Porque ahí veo la señora que está sacando una foto para Instagram. Para Instagram. Para las redes sociales. Pero bueno, lo que ves acá, en realidad, toda esta gente, la mayoría es turista, o sea, extranjero, así como yo. O gente que por ahí viene de alguna otra ciudad, ¿viste? Pero eso es lo lindo de este parquecito que está como en el medio, en vez de... Pero está buenísimo, si lo pensás, esto de poder salir de la oficina a esa hora y no comer adentro de la oficina y tener un espacio así al aire libre. Me encantó. Quiero uno ya. Ay, yo quiero ser columpio. Está buenísimo. Claro, ahora tienen razón de ser las hamaquitas y todo eso. Ahí te tomás el descansito. Ah, qué difícil volver a arrancar para ir a trabajar después de estar sentado ahí. No, no te dan ni ganas. Claro. ¿Qué diferencia...? Voy a subir una hamaca ya que estoy acá. Dale, subite, subite. Escúchame, Andrés, ¿qué diferencia de horario tenemos ahora con ustedes ahí? Mirá, el domingo cambió el horario y son tres horas menos ahora. Acá es la... 1 y 23. 1 y 25. Claro, sí, por ahí. Perfecto. Mirá. ¿Y la temperatura? Es que cómo esto, ¿eh? Bueno, supuestamente ya estamos como llegando al invierno, lo cual es medio loco porque supuestamente para esta altura del año ya debería estar frío. Ahora están haciendo unos 24 grados más o menos. Está hermoso. Está hermoso. Lo único que tiene acá Houston, que no me acuerdo si les comenté la otra vez, es la humedad. La humedad es tremenda. Tipo Buenos Aires, así. Entonces, por ahí se siente un poquito más. Pero yo calculo que ya para fin de mes, principio de diciembre, ya empieza como el frío un poquitito más duro, que tampoco es tan frío para nosotros que estamos acostumbrados a la nieve, a las montañas y eso. Bueno, esperá, porque en el estado donde estás vos en Houston no es tan así, pero si te moves un poquito y te vas para Nueva York, ahí te quedas muy bien. No, no, sí, por eso. Digo, acá, acá es bueno. O sea, Nueva York es muy frío. ¿Has aprovechado para pasear por otros estados? Mira, ahora tengo el mes que viene un par de viajes. Voy a Carolina al Norte y creo que tengo un viaje más a Oklahoma, si no me equivoco. Pero sabes que lo que pasa también es que es tan grande Texas. Es decir, Houston de por sí ya es grande. Pero Texas es gigante. Estuve en Austin hace poquito. La semana que viene voy a Dallas. Pero son ciudades gigantes que no te alcanza el tiempo realmente para recorrer. Claro, y las distancias son lejos. No es que te podés subir a un auto y hacerlo, sino que tenés que buscar otro medio. Mira, acá la distancia, podés hacerlo en auto, pero por decirte un ejemplo, no sé. Yo estoy acá en el downtown, hasta donde vivo es una hora manejando. Y es normal, ¿entendés? Acá hay gente que trabaja en el downtown y que viaja todos los días una hora o una hora y media hasta su casa para trabajar. De ida y otra de vuelta. Y después las otras ciudades como Austin, San Antonio, Dallas, son todos mínimo tres horas de viaje manejando. Es un montón. Nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Ya cuando te acostumbras, bueno, se hace el hábito, pero suena un montón. Suena un montón, pero lo que voy a decir es lamentable para nuestro país, positivo para ustedes. No sabes lo que son las autopistas. Ah, o sea, acá lamentablemente salió un informe donde dicen que la ruta, todo lo que tiene que ver con autopista en Argentina son las peores del mundo. Y la verdad que allá da placer por ahí manejarlo. Acá la verdad que sí es real. No apenas de decir manejar 45 minutos, una hora para llegar a un lugar me parecía una locura. Ahora es normal, ¿entendés? Y aparte es como, es todo tan automatizado por ahí, ponés el GPS en el auto, agarraste, comprabas un café, ¿entendés? Y vas manejando, tomando café, escuchando música y se te pasa nada, se te pasa así. Pero sí, sí, la verdad que las autopistas, todo lo que es el tema autopistas acá es gigante y siguen creciendo. O sea, siguen haciendo muchísimas autopistas y carreteras. Y carreteras, esos son unos medio... No, el café y la carretera y todo, estás recontra-yanquilizado. Sí, se me pegan. Lo que pasa es que por ahí en español, cuando hablas acá, en Houston hay mucha gente que habla español. Yo te diría que el 65, 70% de la población habla en español, porque hay muchos extranjeros. Y entonces hay palabras como, por ejemplo, auto. Nadie dice auto, decimos carro. Pero, ¿entendés? A mí al principio, la camioneta no le dicen camioneta, le dicen troca, viene muy de los mexicanos. Eso, pero bueno, te vas acostumbrando. Más centroamericano, ¿eh? Claro. Andrés, bueno, nada, siempre nos mostrás un poco de esa linda ciudad. Excelente el lugar que nos mostraste hoy, porque también nos hablaste de los hábitos que tienen allá. Breck, en el medio del trabajo. ¡Qué lindo! El lugarcito que tienen está recopado. Me gustó mucho la escritura del columpio. Sí, la verdad que es hermoso. Me encantó para hacerla. El columpio es hermoso. Vénganse y jugamos un rato en el columpio. Sí, la verdad que es muy lindo. Y una de las cosas que quiero destacar también de acá, que me ha llamado mucho la atención. Yo estuve en Mendoza hace poquito, estuve unos días en Mendoza, volví y me volvió a venir. Pero lo que hablaba con amigos y familia, que es que por ahí muchos tienen como la concepción de que el americano es una persona muy fría, muy distante. Sí, sí es verdad que son culturas totalmente diferentes, pero la gente acá es súper cordial, es muy buena onda. Yo la verdad que las pocas veces que por ahí he necesitado como algún tipo de asistencia o algo, incluso servidores públicos como los policías, no sé, siempre viste como buena onda, buena intención, buena gente. La verdad que se vive bien, se vive tranquilo. Qué lindo, qué lindo, Andrés. Bueno, tu saludo para Mendoza, así cerramos. Bueno, les mando un beso grande a todos mis amigos de allá. Me dijeron un par vecinos por nombre, así que los voy a, espero no olvidarme, Dani, Martín, Gustavo, Marcos, Pablo. Y bueno, a mi madre que siempre está ahí. Ella me ve siempre por videotamada, pero bueno, le mando un saludito por acá a mi mamá y a mi papá, que está. La televisión, ¿lo viste?